No me importa Independientemente de tu religión Independientemente de tu percepción Independientemente de tu atención Pero lo que quiero es estar contigo Independientemente de tu atención Tu carrera No me importa Tu torpesa pero lo que Para es para mañana Independientemente de tu política Independientemente de tu filosofía Independientemente de tu desgracia Pero lo que quiero es estar contigo Música No me importa No me importa Donde está tu familia No me importa Lo que otros pensan No me importa Donde trabajará Pero lo que Para es para mañana Música No te preocupes Para mi vida No te preocupes Para sus palabras No te preocupes Si yo no estoy aquí Pero lo que importa Es que disfrutas Música No te preocupes Música No te preocupes Música 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 Música